Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá pegado a tu asiento, escrita por Donald Westlake, la historia se llama, Llámalo Némesis. Criminales, tened cuidado, el escorpión nos sigue la pista. Los rufianes temen su furia y, por lo tanto, también los policías. El hombre con la máscara de pañuelo dijo, muy bien, todo el mundo, mantener. Apretados. Esto es un atraco. Había doce personas en el banco. Estaba el señor Feater Allen. Su escritorio, negándose a aprobar un cheque personal de un perfecto desconocido. Estaba el perfecto desconocido, un mecánico de taller ambulante llamado. Rodney, Roth, Stram, como decía el cheque. Estaba la señorita. Inglis y la. Miss Pilikoff, las chicas de las jaulas doradas de los cajeros. Allí estaba el señor. Anderson, el guardia, dormitando junto a la puerta con su uniforme marrón. Allí estaba la señora. La señora. Elizabeth Clahorn, depositando el cheque de su marido en su. Cuenta corriente conjunta, y con ella estaba su hijo de 10 años, Edward. Eddie, Clahorn, Jr. Allí estaba Charlie Quesala, recibiendo 10 dólares. 10 dólares, 6 dólares níquel y 4 dólares centavo para su padre. En la tienda de comestibles de la calle. Estaba la señora. Dolly Daniels. Sacando dinero de su cuenta de ahorros otra vez. Y había tres. Ladrones de bancos. Los tres ladrones de bancos parecían trillizos. Desde el suelo hacia arriba, todos. Todos llevaban zapatos negros sucios, pantalones caqui holgados y sin planchar. Chaquetas de cuero marrón agrietado sobre camisas de franela, pañuelos blancos. Pañuelos blancos sobre la mitad inferior de la cara y gorras de cuadros grises y blancos. Sobre los ojos. Los ojos parecían peligrosos. El hombre que había hablado sacó del bolsillo de su chaqueta una pistola de calibre 32, pequeña pero. Calibre 32 del bolsillo de su chaqueta. La agitó amenazadoramente. Uno de los. Uno de los otros le quitó la pistola a Mr. Anderson, el guardia, y le dijo en voz baja. Le dijo en voz baja, piensa en la jubilación, amigo mío. Él. El tercero, que llevaba una cartera negra como un maletín de mérico, caminó. Rápidamente por detrás del mostrador del cajero y empezó a llenarlo de. Dinero. Era como en las películas. El hombre que había hablado primero arreó a los cajeros, al señor Feateral y a. Los clientes contra la pared del fondo, mientras el segundo hombre. Se quedó junto al señor Anderson y la puerta. El tercer hombre metió el dinero. En la cartera negra. El hombre junto a la puerta dijo, date prisa. El hombre de la cartera dijo, un cajón más. El hombre de la pistola se giró para decir al hombre de la puerta, no te quites la camisa. Camisa. Eso fue todo lo que la señorita Inglis necesitó. Se quitó los zapatos y corrió. Corriendo con sus medias hacia la puerta. El hombre de la puerta extendió los brazos y gritó, oye. El hombre. Con la pistola se echó violentamente hacia atrás, maldiciendo, y disparó el arma. Pero había. Pero se movía demasiado rápido, al igual que la señorita Inglis, y lo único que alcanzó fue la placa de latón del señor Feater. Placa de latón del escritorio del señor Feateral. El hombre junto a la puerta atrapó a la señorita Inglis en un abrazo de oso. Ella rápidamente hizo. Lo mejor que pudo para sacarle los ojos. Mientras tanto, el señor Anderson salió corriendo. Por la puerta principal y corrió por la calle hacia la estación de policía. De la siguiente manzana, gritando, ayuda. Ayuda. Robo. El hombre de la pistola maldijo un poco más. El hombre con la mochila vino. Corriendo desde detrás del mostrador, y el hombre junto a la puerta intentó. Evitar que la señorita Inglis le sacara los ojos. Entonces el hombre con. La pistola golpeó a la señorita Inglis en la cabeza. Ella cayó inconsciente al. Suelo, y los tres salieron corriendo del banco hacia el coche de enfrente. En el que se sentaba un cuarto hombre de aspecto muy nervioso, disparando el motor. Todos, excepto la señorita Inglis, salieron corriendo detrás de los bandidos, para observar. Las cosas se pusieron entonces muy rápidas y muy confusas. Dos coches de policía llegaron. Conduciendo por la manzana y media que separa la comisaría del banco. Y el coche con los cuatro ladrones en él se alejó de la acera y. Se alejó de la acera y se dirigió directamente hacia la comisaría. Los coches de la policía. Los coches de la policía y el coche de la huida se cruzaron, con todo el mundo disparando. Como los barcos de las películas de piratas. Había tanta confusión que parecía que los ladrones del banco. Iban a escapar después de todo. Los coches de policía apuntaban en dirección contraria. Y, como habían bajado con la sirena sonando, había un camino despejado. Camino detrás de ellos. Entonces, después de que el coche de la huida hubiera avanzado más de dos manzanas, de repente. Empezó a dar tumbos. Chocó contra un coche aparcado y se detuvo. Y, todos los policías fueron corriendo hasta allí para esposar a los ladrones. Cuando se arrastraron aturdidos fuera de su coche. Oye, dijo Eddie Clawhon, de 10 años. Oye, eso fue algo. Eh, mamá. Ven a casa, dijo su madre, agarrando su mano. No queremos. Involucrarnos. Fue la cosa más loca, dijo el detective sargento Estebenzo. Una. Operación tan bien planeada, uno pensaría que prestarían atención a su... Coche de huida, entiendes lo que quiero decir. El sargento Pauling se encogió de hombros. Siempre tienen un desliz, dijo. Tarde o temprano, en algún detalle menor, siempre meten la pata. Sí, pero sus guión bajo tir es guión bajo. Bueno, dijo Pauling, era un coche robado. Supongo que simplemente tomaron. Lo que estaba más a mano. Lo que no puedo entender, dijo Estebenzo, es exactamente lo que hizo que esos... Neumáticos hicieran eso. Es decir, era un día caluroso y todo eso, pero no hacía guión bajo tanto guión bajo. Caliente. Y no iban tan rápido. No creo que puedas ir tan rápido. Lo suficiente como para fundir los neumáticos. Pauling volvió a encogerse de hombros. Los tenemos. Eso es lo importante. A pesar de todo, es una locura. Están libres y despejados, saliendo de... Raque huea hacia el cinturón, y de repente sus neumáticos se derriten, los tubos. Y ahí están. Estebenson sacudió la cabeza. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. A caballo regalado no le mires el diente, sugirió Pauling. Escogieron. El coche equivocado para robar. Y guión bajo eso guión bajo tampoco tiene sentido, dijo estebenson. ¿Por qué robar un... Coche que podría ser identificado tan fácilmente como ese? ¿Por qué? ¿Qué era una marca extranjera? No, era un Chevy, bicolor, con tres años de antigüedad, se parecía a la mitad. Los coches de la calle. Excepto que en la tapa del maletero el dueño había... Grabado, el escorpión, en grandes letras negras que se podían ver a media cuadra de distancia. Manzana de distancia. Quizá no se dieron cuenta cuando robaron el coche, dijo Pauling. Para una operación bien planificada como esta, dijo estebenson, hicieron. Hicieron un par de tonterías muy idiotas. No tiene ningún sentido. ¿Qué tienen que decir al respecto? Preguntó Pauling. Nada, ¿qué esperabas? No harán ninguna declaración. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y un patrullero uniformado asomó la cabeza. La cabeza. El dueño de ese Chevy está aquí, dijo. Bien, dijo estebenson. Siguió al patrullero por el pasillo hasta la... Recepción. El dueño del Chevy era un hombre de aspecto enfadado, de mediana edad, alto. Iba Rigón. Yon Hastings, dijo. Dicen que tienes mi coche aquí. Creo que sí, dijo estebenson. Me temo que está en muy mal. Forma. Así me lo han dicho por teléfono, dijo Hastings con gesto sombrío. Me he puesto en contacto con... Mi compañía de seguros. Bien. El coche está en el garaje de la policía, a la vuelta de la esquina. Si vinieras... Conmigo. En el camino, estebenson dijo, creo que denunció el coche. Robado casi inmediatamente después de que ocurriera. Así es, dijo Hastings. Entré en un bar en mi ruta. Soy... Un vendedor de vinos y licores. Cuando salí cinco minutos después, mi coche... Había desaparecido. Dejaste las llaves dentro. Bueno, ¿por qué no? Exigió Hastings beligerantemente. Si estoy haciendo solo. Una parada rápida, nunca pasó más de cinco minutos con un solo cliente. Cliente, siempre dejó las llaves en el coche. ¿Por qué no? El coche fue robado, le recordó estebenson. Hastings refunfuñó y miró con desprecio. Siempre ha estado perfectamente seguro hasta... Hasta ahora. Sí, señor. Aquí dentro. Hastings echó un vistazo a su coche y golpeó el techo. Está arruinado. Gritó. ¿Qué le has hecho a los neumáticos? Nada, señor. Eso les pasó en el atraco. Hastings se inclinó sobre uno de los neumáticos delanteros. Mira eso. Hay goma derretida por todas las llantas. Esas llantas están arruinadas. ¿Qué? Usaste balas incendiarias. Estebenson negó con la cabeza. No, señor. Cuando eso ocurrió estaban a dos. Cuadras de distancia del policía más cercano. Humph. Hastings avanzó alrededor del coche, deteniéndose en seco para exclamar. ¿Qué, en nombre de Dios, es eso? No me dijiste que un grupo de guión bajo niños guión bajo. Habían robado el coche. No fue un grupo de niños, le dijo Estebenson. Fueron cuatro. Criminales profesionales. Pensé que lo sabías. Lo estaban usando en un atraco a un banco. Entonces, ¿por qué hicieron guión bajo eso guión bajo? Estebenson siguió el dedo señalador de Hastings y vio de nuevo las. Las palabras, el escorpión, grabadas a fuego en la pintura de la tapa del maletero. La tapa del maletero. Realmente no lo sé, dijo. No estaba allí antes. El coche fuera robado. Claro que no. Estebenson frunció el seño. Ahora bien, ¿por qué demonios han hecho eso? Sugiero, dijo Hastings con fuerte sarcasmo, que les preguntes eso. Estebenson negó con la cabeza. No serviría de nada. No están hablando. De nada. Supongo que nunca nos lo dirán. Miró de nuevo la tapa del maletero. Es la cosa más loca, dijo pensativo. Eso fue el miércoles. La entrega del correo del viernes por la tarde al guión bajo Daily News guión bajo trajo una carta. Carta de manivela. Estaba en la forma más obvia de la carta de broma, es decir. La dirección había sido recortada, una letra o una palabra a la vez, de un. Periódico y pegada en el sobre. No había remitente. La carta en sí tenía el mismo formato. Era breve y directa. Estimado señor editor. El escorpión ha atacado. Los ladrones de bancos fueron capturados. El escorpión lucha contra el crimen. Los ladrones y atracadores no están a salvo de. Del escorpión vengador. Advierte a tus lectores. Atentamente. El escorpión. El escorpión. Se tomó nota de la advertencia y se archivó la carta en la papelera. En. No se le dedicó ni una línea en el periódico. El robo del banco ocurrió a finales de junio. A principios de agosto, un hombre de Brooklyn. Se volvió loco. Sucedió en Kenarcy, una sección en el sureste de Brooklyn cerca de Jamaica. Bye. Esta zona en particular de Kenarcy era un barrio residencial. Compuesto por casas de una y dos familias. El hombre que se volvió loco era un. Empleado de la oficina de vehículos motorizados llamado Jerome Hickins. Dos días antes, había suspendido un examen de la administración pública por. Tercera vez. Se declaró enfermo y pasó los dos días en casa. Con una botella de whisky mezclado en la mano en todo momento. Según reconstruyó la policía más tarde, la señora. Hickins había intentado. Despertarlo la tercera mañana a las siete y media, sugiriéndole que. Que debería dejar de ser tan tonto y volver al trabajo. Entonces, él. Le dio un puñetazo en el ojo y la dejó fuera del dormitorio. Al parecer, la señora. Hickins llamó entonces a su cuñada, una tal señora. Thelma. Estopeter, que era la hermana del señor Hickins. La señora. Estopeter llegó a la casa. Casa a las nueve en punto y pasó algún tiempo golpeando la puerta del dormitorio, aún cerrada con llave. Puerta del dormitorio, aparentemente pidiendo al señor Hickins que abriera la puerta y. Deje de actuar como un niño. Los vecinos informaron a la policía de que. Oyeron al señor Hickins gritar varias veces, vete. No puedes dejar aún. Hombre dormir. Sobre las diez y cuarto, los vecinos oyeron disparos desde la residencia de Hickins. Una vivienda unifamiliar de dos pisos de estuco rosa en medio de un bloque de. Casas similares. El señor Hickins, se supo más tarde, había salido repentinamente. De su dormitorio, blandiendo un rifle de caza del 30 al punto 30 y, estando. Y, molesto por los gritos de su mujer y su hermana, había disparado siete proyectiles. Matando a su esposa en el acto e hiriendo a su hermana en la mano y el hombro. Mano y el hombro. La señora. Stottbeter, herida y muerta de miedo, salió corriendo y gritando. Por la puerta principal de la casa, llamando a la policía y gritando. Asesinato. Asesinato. En ese momento, los vecinos llamaron a la policía. Un vecino de. Vecino llamó además a tres periódicos y a dos cadenas de televisión. Estaciones de televisión, ganando así 40 dólares en recompensas de noticias. Por casualidad, una unidad móvil de televisión se encontraba en ese momento en la Veld. Parkwell, volviendo de haber despedido a un primer ministro en el aeropuerto de Ailguald. Ailguald. Esta unidad fue desviada inmediatamente a Kenarsi, donde se situó. Posición frente a la escena de la carnicería y se puso a trabajar. Con un objetivo somar. Mientras tanto, el señor Hikhin se había atrincherado en su casa. Disparando a todo lo que se movía. Los dos camarógrafos de la unidad móvil se esforzaron al máximo. Un. Se concentró en los movimientos de la policía y los bomberos y los vecinos. Y los asistentes de la ambulancia, mientras que el otro utilizaba el objetivo somar para. Buscar al señor Hikhin. Lo encontró de vez en cuando, ofreciendo al público de la casa. A la audiencia en casa breves destellos de un hombre calvo y fornido con pantalones marrones y. Pantalones marrones y camiseta, que iba de ventana en ventana en el segundo piso de la. Casa. El espectáculo duró casi una hora. Había policías por todas partes. Y bomberos por todas partes. Y vecinos arremolinados en la. Esquina, donde la policía había acordonado la manzana. Y de vez en cuando MR. Hikhin sacaba su rifle por una ventana y disparaba a alguien. La policía de. La policía usó los altavoces para decirle a Hikhin que podía rendirse, que tenía. Tenían el lugar rodeado y de todos modos podrían matarlo de hambre. Hikhin utilizó sus buenos pulmones para gritar obscenidades y desafiar. A todos los presentes a un combate cuerpo a cuerpo. La policía disparó proyectiles de gas lacrimógeno contra la casa, pero era un día ventoso. Y todas las ventanas de la casa de Hikhin estaban abiertas o rotas. Hikhin pudo volver a lanzar todos los proyectiles fuera de la casa. El espectáculo duró casi una hora. Luego terminó, repentina y. Dramáticamente. Hikhin se había mostrado de nuevo ante el objetivo del somar con el propósito de. Disparar a la cámara o a su operador. De repente, lanzó un grito y. Tiró el rifle. El rifle rebotó en el techo del porche. Se deslizó. Se deslizó hasta el borde. Quedó colgado durante un segundo contra el desagüe y finalmente cayó. El cañón en el césped. Mientras tanto, Hikhin corría por la casa, gritando como un. Toro herido. Bajó atronadoramente las escaleras y salió, gritando, para caer. En los brazos de la policía que lo esperaba. Tuvieron problemas para retenerlo. Al principio pensaron que en realidad estaba. Que intentaba huir, pero entonces uno de ellos oyó lo que gritaba. Gritaba, mis manos. Mis manos. Le miraron las manos. Las palmas y la parte de la palma de los dedos. Estaban rojas y con ampollas, por lo que parecían graves quemaduras. Había. Otra quemadura en la mejilla derecha y otra en el hombro derecho. Hikhin, completamente escarmentado y desconcertado, fue conducido por un guento para quemaduras y a la cárcel. Un guento para quemaduras y a la cárcel. El equipo de televisión regresó a Manhattan. Los vecinos de... Los vecinos se fueron a casa y llamaron a sus amigos. Se llamó a los policías de servicio de prácticamente todas las comisarías de Brooklyn. Comisarías de Brooklyn. Entre ellos estaba el detective sargento William. Estevenson. Estevenson frunció el seño mirando a Hikhin mientras se llevaban al infeliz. Individuo era conducido y luego se acercó a mirar el rifle. Tocó la culata y estaba algo caliente, pero eso fue todo. Lo levantó y le dio la vuelta. Allí, al otro lado de la culata. De la culata, grabadas a fuego en la madera, estaban las toscas letras, el escorpión. Escorpión. No se llega a ser capitán de la comisaría solo por conexiones políticas. Conexiones políticas. Estas ayudan, por supuesto, pero se necesita más que eso. El capitán Anx era aficionado a señalar. También necesitaba ser más imaginativo que la mayoría. Ser más imaginativo que la mayoría, tienes que ser capaz de. A los chicos listos y ser completamente realista, tienes que tener los dos pies. En el suelo. Si estas eran cualidades un tanto contradictorias, era mejor no. Mejor no mencionarlo al capitán Anx. El lado realista de la naturaleza del capitán estaba actualmente en primer plano. ¿Qué estás tratando de decir, Estevenson? Preguntó. No estoy seguro, admitió Estevenson. Pero tenemos estas dos cosas. En primer lugar, está el coche de la huida de ese trabajo en el banco. Las ruedas se derriten por... Sin ninguna razón, y alguien quema el escorpión en el maletero. Luego, ayer, este tipo Higgins Enkenarcy. Dice que el rifle. De repente se calentó demasiado para sostenerlo, y tiene las marcas de quemaduras para... Para probarlo. Y ahí en la culata del rifle está de nuevo. El escorpión. Dice que lo puso él mismo, dijo el capitán. Estevenson negó con la cabeza. Su abogado dice que lo puso él. Higgins dice que no recuerda haberlo hecho. Esa es la mitad del caso del abogado. Del abogado. Está tratando de construir una defensa por locura. Lo puso él mismo, Estevenson, dijo el capitán con cansada. Paciencia. ¿Qué está tratando de probar? No lo sé. Todo lo que sé es que es la cosa más loca que he visto nunca. Y. ¿Qué pasa con el coche de la huida? ¿Qué hay de los neumáticos que se derriten? Estaban defectuosos, dijo Anx con prontitud. Los cuatro a la vez. ¿Y qué hay de la cosa escrita en él? Maletero. ¿Cómo voy a saberlo? Preguntó el capitán. Los niños lo pusieron antes de que el coche fuera robado, tal vez. O tal vez los capos lo hicieron ellos mismos, quién sabe. ¿Qué dicen guión bajo ellos guión bajo? Dicen que no lo hicieron, dijo Estevenson. Y dicen que nunca. Lo vieron antes del robo y que lo habrían notado si hubiera estado. Allí. El capitán negó con la cabeza. No lo entiendo, admitió. ¿Qué es lo que? Tratando de probar. Supongo, dijo Estevenson lentamente, pensándolo sobre la marcha. Supongo que. Supongo que estoy tratando de probar que alguien fundió esos neumáticos e hizo. Ese rifle demasiado caliente y dejó su firma. ¿Qué? Quieres decir como en los cómics. Vamos, Estevenson. ¿Qué estás? Tratando de entregarme. Todo lo que sé, insistió Estevenson, es lo que veo. Y todo lo que sé, le dijo el capitán, es que Higgins puso ese nombre en. Su rifle el mismo. Él lo dice. ¿Y qué hizo que estuviera tan caliente? Diablos, hombre, ha estado disparando esa cosa a la gente durante una hora. ¿Qué crees? ¿Crees que hizo que se calentara? De repente. Se dio cuenta de repente, cuando empezó a quemarle. ¿Cómo es que apareció el mismo nombre cada vez, entonces? Estevenson preguntó. Desesperadamente. ¿Cómo iba a saberlo? Y por qué no, de todos modos. Usted sabe tan bien como yo que estás. Cosas ocurren. Un grupo de adolescentes roba una licorería y escribe. Escriben, los vengadores de oro, en el cristal de la placa con lápiz de labios. Eso pasa. Todo el tiempo. ¿Por qué no, el escorpión? No se les ocurrió a dos personas. Pero no hay explicación, empezó Estevenson. ¿Cómo que no hay explicación? Acabo de guión bajo darle guión bajo la. Explicación. Mira, Estevenson, soy un hombre ocupado. Tienes una idea loca. Idea, como Wilcox hace unos años, ¿lo recuerdas? Tuvo la idea de que había. Había un demonio suelto, metiendo a todos esos niños en refrigeradores. Refrigeradores abandonados para que se mueran de hambre. Fue por ahí tratando de probarlo y poniéndose. Todo alterado y muy pronto tuvieron que encerrarlo en el calabozo de los locos. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, dijo Estevenson. Olvídate de estas tonterías, Estevenson, le aconsejó el capitán. Sí, señor, dijo Estevenson. El día después de que Jerome Hickin se volviera loco, el correo de la tarde trajo una. Carta de broma al guión bajo Daily News guión bajo. Estimado señor editor, usted no advirtió a sus lectores. El hombre que disparó a toda esa gente. No pudo escapar del escorpión. El escorpión lucha contra el crimen. Ningún. Criminal está a salvo del escorpión. Advierte a tus lectores. Atentamente. El escorpión. Por desgracia, esta carta no fue leída por el mismo individuo que había. Visto la primera dos meses antes. En cualquier caso, fue archivada en el mismo. Mismo lugar y se olvidó. Ajoven es un buen momento para una pelea. Hay demasiados niños alrededor. Para que la policía pueda seguirles la pista a todos y si te cogen. Llevando un cuchillo o una cadena de neumático o algo así, ¿por qué? Estás en... De camino a una fiesta de Ajoven y estás disfrazado. Vas como un... J.D. El problema era este patio de la escuela. Era una manzana de ancho, con entradas. En dos calles. La calle del norte era territorio de los Challenger y... La calle del sur era territorio de los Carlet Raiders y ambos lados. Reclamaban el patio de la escuela. Había habido algunas escaramuzas, algunos chicos. De ambas bandas habían sido asaltados y golpeados un poco, pero eso... Pero eso fue todo. Finalmente, los señores de la guerra de las dos bandas se reunieron y... Determinaron que el asunto sólo podía resolverse en una guerra. Se eligió el momento. Ajoven. Se eligió el lugar. El patio del colegio. Se eligieron las armas, navajas y cadenas de neumáticos, pero no. Pistolas o pistolas de cremallera. La hora fue fijada, once de la noche. Y el ganador. Tendría derechos territoriales indiscutibles en el patio de la escuela, en ambas. Entradas. La noche de la pelea, las bandas se reunieron en sus salas separadas. Para recibir instrucciones de última hora. Los devs fueron enviados a jugar. A jugar a la gallina en las intersecciones más cercanas al patio de la escuela, tanto para advertir de... La aproximación de los policías y para mantener alejados a los niños no combatientes que pudieran. Que pudieran venir deambulando. Judy Canzanetti era una de los Scarlet Riders. Tenía quince años. Años, bajita, con el pelo negro y guapa como las de las revistas de cine. Y mascando chicle. Estaba orgullosa de pertenecer a los auxiliares de los... Scarlet Riders, y orgullosa también del trabajo que le habían asignado. A ella. Debía colocar el pollo en la esquina suroeste de la calle. Judy ocupó su puesto a las once menos cinco minutos. Las calles estaban... Oscuras y silenciosas. Pocas personas se preocupaban de caminar por este barrio después de la noche. Sobre todo en Ayobéen. Judy apoyó su espalda en el poste telefónico de la esquina. Teléfono en la esquina, metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. Prader Escarlata y esperó. A las once en punto, oyó ruidos indistintos que empezaban a sonar detrás de ella. Él. El estruendo había comenzado. A las once y cinco, un grupo de niños pequeños bajó por la calle. Calle. Todos tenían unos diez u once años y la mayoría de ellos. Llevaban bolsas de la compra de truco o trato. Algunos llevaban máscaras de Halloween. De Halloween. Empezaron a dar la vuelta hacia el patio del colegio. Judy dijo, eh. Niños. Quítense. Uno de ellos, con una máscara roja, se volvió para mirarla. ¿Quién? Nosotros. Sí, vosotros. No os acerquéis a esa calle. Ide por ahí. El metro está por aquí, objetó el chico de la máscara roja. ¿A quién le importa? Ve por el otro lado. Escuche, señora, dijo el chico de la máscara roja, agraviado, tenemos un largo. Camino para llegar a casa. Sí, dijo otro chico, con una máscara negra, y ya llegamos tarde. No podría importarme menos, les dijo Judy insensiblemente. No puedes ir por. Esa calle. ¿Por qué no? Exigió otro niño más. Este llevaba el disfraz más completo. Y elaborado de todos ellos, leotardos negros y una camisa amarilla. Y una capa negra. Llevaba una máscara negra y dorada y un. Un gorro de punto negro apretado en la cabeza. ¿Por qué no podemos bajar? ¿Por qué no podemos bajar? Preguntó la aparición. Porque yo lo digo, le dijo Judy. Ahora, niños, salid de aquí. Largaos. E, gritó el niño del disfraz negro y amarillo. Hey, están. Peleando ahí abajo. Es una pelea, dijo Judy con orgullo. Vosotros, idiotas, no queréis estar. Involucrados. E, gritó de nuevo el niño del disfraz negro y amarillo. Y se fue. Corriendo alrededor de Judy y corriendo por la calle. Hey, Eddie, gritó uno de los otros niños. Eddie, vuelve. Judy no estaba segura de qué hacer a continuación. Si abandonaba su puesto para perseguir. Al único niño que había pasado, entonces tal vez todo el resto de ellos. Vendrían corriendo detrás de ella. No sabía qué hacer. Una repentina sirena y una lejana luz roja intermitente resolvieron sus problemas. Cheese, dijo uno de los niños. La policía. Pelusa, gritó Judy. Se dio la vuelta y corrió por la manzana hacia él. Patio de la escuela, gritando, pelusa. Pelusa. Despejen, es la pelusa. Pero entonces se detuvo, con los ojos muy abiertos, cuando vio lo que estaba pasando en él. Patio de la escuela. Los chicos de ambas bandas estaban bailando. Estaban saltando, agitando. Sus brazos, tirando sus armas. Entonces todos empezaron a quitarse. Las chaquetas de las bandas y a tirarlas, gritando y gritando. Estaban haciendo tanto ruido que no oyeron la advertencia de Judy. De Judy. Ni siquiera oyeron las sirenas de la policía. Y de repente las dos. Entradas del patio de la escuela estaban llenas de policías. Un policía tenía agarrada a Judy. Y el estruendo había terminado. Judy estaba tan desconcertada y aterrorizada que todo era un gran. Gran borrón. Pero en medio de todo eso, vio al pequeño niño con el disfraz amarillo y negro se alejó por la calle. Y tuvo la loca idea de que todo era culpa suya. El capitán Anx todavía estaba en su ciclo realista esta mañana y estaba impaciente también. Muy bien, Estebenson, dijo. Hazlo rápido, tengo. Tengo mucho que hacer esta mañana. Y espero que no sea esta cosa de historietas. Tuyo otra vez. Me temo que sí, capitán, dijo Estebenson. ¿Has visto el periódico de la mañana? Periódico. ¿Y qué? ¿Viste eso de la pelea de bandas en Manhattan? El capitán Anx suspiró. Estebenson, dijo cansado, vas a. ¿Intentar conectar cada vez que salga la palabra escorpión? ¿Cuál es? ¿El problema con esta? Estas bandas de niños tienen nombres y que. Ninguna de ellas se llamaba, los escorpiones, le dijo Estebenson. Estebenson le dijo. Uno de ellos era los Carlet Raiders y la otra banda era los. Challengers. Así que se cambiaron el nombre, dijo Anx. ¿Las dos bandas? ¿Simultáneamente? Con el mismo nombre. ¿Por qué no? Tal vez por eso se peleaban. Era una guerra territorial, le recordó Estebenson. Ellos han admitido. Eso. Lo dice el periódico. Y también dice que todos ellos niegan haber. Haber visto esa palabra en sus chaquetas hasta después del combate. Una banda de delincuentes juveniles, dijo Anx indignado. ¿Aceptas? Su palabra. Capitán, ha leído el artículo del periódico. Lo he ojeado. Muy bien. Esto es lo que dicen que pasó. Dicen que empezaron. A pelear a las once en punto. Y apenas se pusieron en marcha cuando de repente. Todo el metal que llevaban, cuchillos y cadenas de neumáticos y monedas y. Hebillas de cinturón y todo lo demás. Se congeló. Demasiado frío para tocar. Y luego sus chaquetas de cuero se congelaron. Tan frías que tuvieron que. Sacárselas y tirarlas a la basura. Y cuando las chaquetas fueron más tarde. Recogido. A través del nombre de la banda en la parte posterior de cada uno había sido. Marcado. El escorpión. Ahora. Déjame guión bajo decirte guión bajo algo. Dijo Anx con severidad. Ellos escucharon. Las sirenas de la policía. Y tiraron todas sus armas. Después. Tiraron sus chaquetas. Para tratar de hacer creer que no habían sido. Parte de la banda que había estado peleando. Pero los atraparon antes de que. De que pudieran salir del patio de la escuela. Si los coches patrulla hubieran aparecido. Un minuto más tarde. El patio de la escuela no habría tenido nada en él. Sino armas y chaquetas. Y los chicos habrían estado por todo él. Vecindario. Amables como tú. Ocupándose de sus propios asuntos y no. Molestando a nadie. Guión bajo eso es guión bajo lo que pasó. Y toda esta charla sobre. El frío y la marca de los nombres en las chaquetas es solo una idea de un. Es la idea de un gamberro inteligente de una manera de arrasar a la policía. Ahora, vuelve a. A preocuparte por lo que pasa en esta comisaría y olvídate de las pandillas. Bandas de niños en Manhattan y cosas de cómic como el escorpión, o. O terminarás como Wilcox con el asunto del refrigerador. No quiero oír más sobre estas tonterías, Estebenson. Sí, señor. Dijo Estebenson. El periodista se presentó dos días después. Le hicieron pasar a la sala de la brigada. Donde mostró su tarjeta de prensa a Estebenson, sonrió amablemente y dijo. Dijo, mi editor me envió a una búsqueda inútil. Le importaría. Charlar conmigo un par de minutos. En absoluto, dijo Estebenson. El periodista, cuyo carné de prensa indicaba que se llamaba Tom Roberts, se acomodó. Se acomodó cómodamente en la silla junto al escritorio de Estebenson. Usted fue él. El que se encargó del trabajo en el banco de la calle en junio, no es así. Estebenson asintió. Roberts soltó una risita avergonzada y dijo. Bien, solo tengo. Una pregunta. Responde que no, y luego podemos hablar de fútbol o algo. Quiero decir que esto es una tonta persecución, francamente. Estoy. Un poco avergonzado por ello. Adelante, pregunta, le dijo Estebenson. De acuerdo, lo haré. Había la palabra, escorpión, conectada con ese banco. ¿Trabajo en el banco? De alguna manera. Estebenson miró al periodista y sonrió. Dijo, de hecho, señor Roberts. Hecho, señor Roberts, si la había. Roberts parpadeó. Lo hubo. Sí, por supuesto. Ciertamente lo hubo. Y Estebenson le contó la historia completa. Historia del trabajo en el banco. Ya veo, dijo Roberts aturdido cuando Estebenson terminó. Ya veo. Oh. No lo veo. No lo veo en absoluto. Tu turno, le dijo Estebenson. Ahora dime qué te hizo preguntar. Eso. Esto, dijo Roberts. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. De su chaqueta deportiva y sacó un sobre de tamaño comercial que entregó a Estebenson. Era otra carta de manivela en la misma forma de recorte de periódico que las de los dos primeros. Decía. Estimado señor editor. Los chicos malos fueron capturados. No pudieron escapar del escorpión. Y. Dejó la marca del escorpión en sus chaquetas. Los criminales temen la. Marca del escorpión. No pueden escapar. Esta es mi tercera carta. Para usted. Debes advertir a todos los criminales que abandonen la ciudad. Ellos. No pueden escapar del escorpión. Advierta a sus lectores. Atentamente. El escorpión. Estebenson leyó la carta. Bueno, bueno, dijo. Dice que es la tercera carta, señaló Roberts. Hemos preguntado. Por ahí en la oficina. Y descubrimos quién recibió las dos primeras. Estaban. Las dos de hace tiempo. La primera fue a principios del verano. Y el tipo. Que lo leyó recordó que decía algo sobre un robo a un banco. Así que me enviaron. He enviado esta mañana a comprobar los robos de bancos en junio y julio. Eres el tercero con el que hablo esta mañana. Los dos primeros se imaginaron. Que yo era una especie de loco. Mi capitán me cree lo mismo. Le dijo este benzo. ¿Qué hay de? ¿La segunda carta? Oh, espera. No me lo digas. Te lo diré yo. Es ese. Tipo en agosto. El que se desbocó en Kenarsi. Tienes razón. Dijo Roberts. ¿Cómo lo sabes? Yo estaba allí. Dejó su marca en la culata del rifle. Bien. Dijo Roberts. Así que hay algo en él. Después de todo. Hay guión bajo algo guión bajo en él. Dijo este benzo. La pregunta es. ¿Qué? Bueno. Dijo Roberts. ¿Qué tenemos hasta ahora? Alguien. Llámalo. Persona o personas desconocidas. Para divertirse. Está interviniendo de vez en cuando. De vez en cuando cuando se comete un crimen. Lo detiene. Se llama a sí mismo. Se llama a sí mismo el escorpión. Y utiliza algunos métodos bastante vertiginosos. Derrite. Neumáticos de automóviles. Hace que un rifle esté demasiado caliente para sostenerlo. Hace que los cuchillos y. Chaquetas de cuero frías. Como diablos hace cosas así. Sí. Dijo este benzo. Y por cierto. ¿Quién es? Bueno. Dijo Roberts. Es un niño. Eso es obvio. Toda esa. Carta guión bajo. Suena guión bajo como un niño. Habla de. Los chicos malos. Y cosas así. Y cosas así. ¿Qué te imaginas? El hijo de algún científico tal vez. Tal vez. Dijo Roberts. Su viejo está trabajando en algo en su. Pequeño y viejo laboratorio en el sótano. Y de vez en cuando el niño. Se cuela y se hace con la pistola de rayos o lo que sea. Roberts. Se rió. Me siento tonto incluso hablando de ello. Dijo. Yo también me sentiría tonto. Le dijo este benzo. Si no hubiera visto lo que este. Chico puede ser. Podemos resolver algo de la sincronización. Le preguntó Roberts. Él. Parece aparecer una vez cada dos meses. Déjame comprobarlo. Este benzo se acercó al archivador y buscó las fechas. Él. El trabajo en el banco. Dijo. Fue el miércoles 29 de junio. A las 11 de la mañana. De la mañana. El de Higgins fue él. Aquí está. El viernes 5 de agosto. Alrededor del mediodía. Y este último fue en Ayobén. El lunes 31 de octubre. A las 11 de la noche. Si puedes ver un patrón ahí. Le dijo Roberts. Eres un. Mejor hombre que yo. Bueno. Los dos primeros. Dijo este benzo. Fueron de día. Durante él. Verano. Cuando la escuela estaba fuera. Eso es todo lo que se me ocurre. ¿Por qué solo esos tres? Preguntó Roberts. Si está luchando contra el crimen. Punto, punto, punto. Es bastante ineficiente en eso. Solo ha ido a trabajar tres veces en. Cuatro meses. Bueno. Es un niño. Dijo este benzo. Supongo que tiene que esperar hasta que. Tropiece con algo. Y luego ir corriendo a casa por la pistola de rayos de papá. Estebenson sacudió la cabeza. Eso me supera. La única que tiene sentido. Es la segunda. Ese fue televisado. Probablemente lo vio así. Las otras dos veces. Simplemente estaba cerca. No lo sé. Dijo Roberts. Un chico pasa por aquí dos veces en. ¿Cuatro meses cuando se cometen crímenes? Ahora, lo de Ayo Ben. Lo puedo ver. Un niño puede estar vagando por ahí. Tal vez vaya a un vecindario extraño después de que haya terminado con su. Truco o trato. Ayo Ben es un buen momento para que un niño vea a algunos. Otros niños infringiendo la ley. Y la cosa en que Narcy, como dices, él. Probablemente lo vio en la televisión. Pero, ¿qué hay del trabajo en el banco? Eso fue lo primero. Dijo Estebenson pensativo. Eso fue lo que le hizo. Lo puso en marcha. Estaba allí en ese momento. Solo por accidente. Y vio que. Se estaban escapando. Así que los eliminó. Y de inmediato puso el drama. En él, justo en el momento en que decidió ser el escorpión. Luego envió la carta a su periódico. Pero no pasó nada más. Y. El periódico no publicó nada sobre su carta o lo que había hecho. Y. Él se olvidó de ello. Hasta que estaba viendo la televisión y vio. El asunto de Hick Hicks. Pau. El escorpión cabalga de nuevo. Y luego se apagó. Hasta que hace un par de noches vio el estruendo. Y Pau todo. Otra vez. Lo que estás diciendo. Le dijo Roberts. Es que este chico se pasea. Por ahí con la pistola de zapping de papá todo el tiempo. Eso no parece muy. Probable. Acéptalo. Dijo este benzo. La pistola de zapping de papá no es la cosa más probable. Que haya escuchado. Tampoco. No sé cómo lo hace el chico. Para ese. Asunto. Es solo una suposición educada de que es un niño que buscamos. De acuerdo. Dijo Roberts. Entonces. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Dijo este benzo. Creo que hablamos con el capitán. Y luego tengo. La sensación de que hablaremos con el FBI. Judy Canzanetti era una chica asustada. Primero. Había sido esa locura. En el patio de la escuela. Y luego ser arrastrada por la policía. Y. Luego ser regañada por mamá. Y ahora aquí estaba siendo arrastrada por. La policía de nuevo. Por absolutamente nada. Estaban todos allí. En la gran sala vacía. Como un gimnasio en la. De la comisaría. Los chicos y las chicas de ambas bandas. Todos arremolinados. Y confundidos. Y los policías estaban sacando a todos los chicos de uno en uno. Y los interrogaban. Cuando el policía la señaló a ella y dijo. Bien. Tú eres la siguiente. Judy Casi. Rompió a llorar. Esto no se parecía a nada que ella conociera. Ni a nada que pudiera haber esperado. Esto no era como después del estruendo. Con los chicos burlándose de los policías. Y nada de lo que preocuparse más que una reprimenda de mamá. Esto daba miedo. Estaban sacando a la gente de uno en uno para interrogarlos. Y nadie. Volvía a entrar en la sala. Y quien sabía lo que te pasaba cuando. ¿Era tu turno? Vamos. Dijo el policía. Acompáñame. Ella avanzó. Entumecida y miserable. Había cuatro hombres en la habitación a la que fue conducida. Estaban sentados. Detrás de una larga mesa. Con cuadernos y lápices y ceniceros en la. Mesa. Delante de ellos había una silla sin brazos de respaldo recto. El policía. La sentó en la silla y salió de la habitación. Uno de los hombres dijo. Se llama Judy Canzanetti. ¿Verdad? Sí, señor. Le salió un susurro. Se aclaró la garganta y lo intentó. De nuevo. Sí, señor. No tienes que tener miedo, Judy. Dijo el hombre. No vas a ser. Vas a ser acusada de nada. Mi nombre es Marsal. Stephen Marsal. Este caballero a mi derecha es Stuart Land. Somos del FBI. Ese. Caballero de allí es el señor Stevenson. Y es un detective de Brookings. Y ese de ahí es el señor Roberts. Y es un reportero. Y todos nosotros simplemente. Queremos hacerle una o dos preguntas. De acuerdo. El hombre obviamente trataba de calmarla, de hacer que se relajara. Y él. Tuvo éxito hasta cierto punto. Judy dijo. Sí, señor. En voz baja y. Asintió. Ya no tan asustada. Ninguno de los cuatro hombres tenía un aspecto especialmente aterrador. Él. Los dos hombres del FBI eran largos y delgados, con rostros sombríos y huesudos como los de los vaqueros. El detective de. El detective era un hombre bajo y preocupado, con barriga y pelo negro. Pelo negro. Y el reportero era un hombre alegre de cara redonda con un. Con un llamativo abrigo deportivo y una pajarita. Ahora, dijo Marsal, usted estaba presente en el momento de la pelea de bandas. En Ayobén, ¿es eso cierto? Sí, señor. Bueno, no, señor. No exactamente. Estaba en la esquina. Mr. Marsal sonrió brevemente. En la vigilancia, preguntó. Sí, señor. Ya veo. Y recuerda haber visto a alguien presente aparte de los. Chicos de las dos bandas y la policía. Asterisco, 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 asterisco. No, señor. Es decir, no excepto un grupo de niños pequeños. Ellos llegaron. Justo antes que la COU, la policía. Un grupo de niños pequeños. El detective llamado Estebenson dijo con urgencia, reconoció a alguno de. Ellos. No, señor. No eran del barrio. Marsal dijo, nunca los habías visto antes. No, señor. Señor, eran solo un grupo de niños pequeños. Niños de la escuela primaria. Estaban fuera con disfraces y todo, jugando al truco o trato. Se acercaron al patio de la escuela. No, señor. Excepto uno de ellos. Verá, se suponía que debía mantener. A la gente, decirles que fueran por el otro lado. Y estos chicos vinieron. A lo largo. Les dije que dieran la vuelta por el otro lado, pero dijeron que tenían. Que tenían que llegar al metro. El metro se hizo eco Estebenson. Sí, señor. Dijeron que de todos modos habían salido muy tarde y que había que recorrer un largo camino para llegar a casa. Camino para llegar a casa. El hombre llamado Marsal dijo, dices que uno de ellos guión bajo se fue por el patio de la escuela. Sí, señor. Les dije a todos que dieran la vuelta por el otro lado y el único chico. Dijo, hey, están peleando, o algo así, y corrió por la calle. Intenté detenerlo. Pero se me escapó. Y luego, ¿qué pasó? Preguntó Estebenson. Entonces vi la pelusa. La policía se acercaba. Bajé corriendo a avisar a todo el mundo. Y todos los chicos saltaban tirando sus abrigos. Y el niño pequeño. Ya no lo vi en absoluto. Excepto después de que viniera la policía. Lo vi. Que salía corriendo por la esquina. ¿Qué aspecto tenía ese niño? Preguntó Estebenson. Vaya, no lo sé, señor. No lo sabes. No, señor. Llevaba su disfraz de joven. Los cuatro hombres se miraron entre sí. Un disfraz, dijo el que se llamaba. Roberts, el reportero. Dios mío, un guión bajo disfraz guión bajo. Sí, señor, dijo Judy. Era todo negro y dorado. Pantalones negros ajustados. Y una camisa amarilla y una capa negra y una especie de máscara divertida que. Cubría su cara, negra y dorada. Y una especie de gorra como una calavera. En la cabeza, negro, solo que era de punto. Como el que llevan los marineros de la marina mercante. Negro y dorado, dijo Roberts. Parecía asombrado por algo. Así que no puedes identificar a este chico en absoluto, dijo Estebenson con desazón. Uno de los otros niños le llamaba Eddie, dijo, recordando de repente. Recordando. Pasaron 15 minutos más con ella, repasando el mismo terreno. Una y otra vez, pero ella no tenía nada más que contarles. Y. Finalmente la dejaron ir. El señor Feateral y la señorita. Ingli se mostraron distantes pero corteses. Era. Después de todo, horario bancario. Por otro lado, estos cuatro hombres eran policías. Y del FBI, en misión oficial. Ha pasado bastante tiempo, objetó Feateral con suavidad. Bueno. Más de cuatro meses. Me pareció, dijo la señorita Inglis, que la policía tomó los nombres. De todas las personas que habían estado aquí en el momento del robo. Puede haber habido otras personas presentes, sugirió Marsal, que. Se fueron antes de que terminara la confusión. Hay cualquier número de personas en. Este mundo que le gusta evitar estar involucrado en cosas como esta. Ciertamente puedo apreciar su posición, dijo Miss Inglis. Tocando con la punta de los dedos su cabeza. La señorita Inglis fue muy valiente, dijo Feateral a los policías. Ella. Creó la distracción que arruinó sus planes. Sí, lo sabemos, dijo Marsal. Nos hemos enterado de lo que hizo, Miss. Inglesa. A decir verdad, dijo ella primorosamente, estaba más preocupada por. El niño. Estar expuesto a algo así en su tierna. Chico, interrumpió este Benson bruscamente. Ha dicho usted guión bajo, chico guión bajo. Pues sí, dijo Miss Inglis. Había un niño pequeño aquí en ese momento, con su madre. Momento, con su madre. No lo sabíais. No, no lo sabíamos, dijo Marsal. Podría describir a este niño. Bueno, tenía, bueno, no más de diez años, si acaso. Y. El, bueno, ha pasado mucho tiempo, como dijo el señor Feateral. Era solo. Un niño, un niño promedio normal. No exactamente normal, dijo este Benson crípticamente. Usted dijo que estaba aquí con su madre, dijo Marsal. Así es. La he visto aquí varias veces. Sí, por supuesto, dijo Marsal. Ha estado aquí desde el robo, preguntó este Benson. Sí, creo que sí. Así que la reconocería si la volvieras a ver. Sí, lo haría. Estoy seguro de que lo haría. Casi siempre viene con él. Chico. Oh, no, no lo hace, ya no. No desde que empezó la escuela. Pero. Lo hizo todo el verano. Viene a menudo, entonces. Creo que sí, dijo Miss Inglis. Bastante a menudo. Marsal sacó una pequeña tarjeta que entregó a la señorita Inglis. La. La próxima vez que venga, dijo, le agradeceríamos que nos llamara. A ese número. Pregunte por mí, señor Marsal. Lo haré, dijo la señorita Inglis. Seguiramente lo haré. Los cuatro se sentaron a hablar en el despacho de Marsal. Tom Roberts estaba descalzo, con los pies en el alféizar de la ventana, la columna vertebral. Curvada en la silla y un cigarrillo colgando de la comisura de su boca. Tenía un ojo cerrado y miraba entre sus pies calcetados. Al edificio de enfrente. Lo que me molesta, dijo, con el cigarrillo agitándose en su. Es que estoy seguro de que nunca podré escribir ni una palabra de esta historia. Escribir una palabra de esta historia. Vosotros, los de los ojos altones, vais a poner la pinza sobre. A este chico, y eso será el final. Seguridad, por George. Nacional. Defensa. Me pregunto qué pasó con la libertad de prensa. La prensa la sobrecargó, le dijo Marsal. La cosa es, dijo Lang, cualquier arma o máquina que este chico esté. Usando, es algo que el gobierno no sabe absolutamente nada. Sobre ello. Hemos enviado un informe sobre los efectos de esta cosa, sea lo que sea. Lo que sea, y se ha hecho el estudio más completo de los proyectos de. Proyectos de investigación del gobierno que puedas imaginar. No hay nada en absoluto. Como esto, incluso en los tableros de dibujo. Sea lo que sea que el chico esté usando, dijo Marsal. Y donde quiera que lo haya conseguido. No forma parte del arsenal de armas del gobierno. Lo cual guión bajo tiene guión bajo que ser, añadió Lang. Puedes imaginar un arma que. Aumenta o disminuye selectivamente la temperatura de cualquier objeto. Objeto o cualquier guión bajo parte guión bajo específica de un objeto. Desde una guión bajo distancia guión bajo. Y no me gustaría estar sentado en una pila de ojivas de hidrógeno con. Alguien que me apunte con esa arma. Simplemente pulsa el botón, caliente. Y sangre. Ves venir un bombardero a reacción, dijo Marsal. Apuntas el arma. Presionas el botón, frío, y sales ardiendo. Ese piloto compró la granja. Lo que me gustaría saber, dijo Lang, es de dónde sacó esta cosa en primer lugar. Esta cosa en primer lugar. No solo no hay ninguna máquina o arma. Que conozcamos que pueda ser este tipo de cosas, sino que nuestros expertos aseguran. Que no es posible tal máquina o arma. Genial, dijo Estebenzo. Estamos buscando a un niño de 10 años armado. Con un arma que ningún adulto del país podría siquiera imaginar como. Posible. El teléfono sonó en ese momento y durante un segundo nadie se movió. Todos. Se sentaron y miraron el teléfono que tintineaba. Entonces Marsal y Lang se movieron. Simultáneamente, pero fue Marsal quien contestó. Aquí Marsal. Los demás le observaron. Le oyeron decir, sí, señorita Inglis. Sí. Y. Extender la mano hacia adelante en el escritorio para la almohadilla. La almohadilla y el lápiz. Bien, lo tengo. Está usted. ¿Seguro de que es ese? Sí. Muchas gracias. Marsal acunó el teléfono y miró a los demás. La mujer vino. Entró. Su nombre es señora. Albert J. Clahorn y vive en la avenida Newkirk. Newkirk Avenue. La señorita Inglis dijo que el número estaría cerca del 17 este. A cinco manzanas del banco, dijo este benzo. Y a unas 80 manzanas de la casa de Hickins, dijo Roberts. Por eso. Porque tardó tanto en ir a trabajar aquella vez. Vio lo que estaba. Lo que estaba ocurriendo en la televisión. Cogió su arma y su fiel bicicleta y. Fue a montar a Kenarsi. El escorpión cabalga de nuevo. Marsal miró su reloj. Es solo un poco después de la una, dijo. Podemos hablar con la madre antes de que el chico vuelva a casa. Bien, dijo este benzo, poniéndose en pie. La señora. Elizabeth Clahorn era una mujer baja, redonda y de rostro agradable. Con un delantal de flores. Miró la identificación que Marsal le mostró. Y sonrió con inseguridad. FBI. No creo que. Bueno, pase. Entre. Gracias. La sala de estar estaba ordenada y ventilada. Los cuatro hombres se acomodaron. Marsal, incómodo, fue el portavoz. Voy a tener que. Explicar esto, señora. Clahorn, dijo, y francamente, no va a ser. Ser fácil. Verá. Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. Bueno. Esta es la situación. Alguien en Nueva York tiene una máquina bastante extraña. De algún tipo, bueno, es una especie de máquina de calor, supongo que se podría. Decir y griega la hemos rastreado, a través de su uso, hasta, e bueno, hasta su hijo. A Eddie. La señora Clahorn tenía la mirada perdida. Eddie. Supongo, dijo Marsal, en lugar de responder, que su hijo no le ha. Le ha hablado de esta máquina. Pues no. Por supuesto que no. Quiero decir, es solo un niño pequeño. Y. Quiero decir, como podría tener cualquier tipo de máquina. ¿Qué es, un soplete? Algo así. No exactamente, dijo Marsal. Podría decirme, señora. Clahorn, ¿a qué se dedica su marido? Su marido se gana la vida. Bueno, dirige una tienda de comestibles. El BOAC está en la avenida Flatbush. Ya veo. Lang se hizo cargo del interrogatorio. Hay otras personas viviendo. Aquí, señora. Clahorn. ¿Algún huésped? No, solo estamos nosotros tres. Bueno, ¿está Eddie interesado en algo de, bueno, naturaleza científica? En la escuela, tal vez. Oh, señor, no. Todavía no ha tenido ninguna asignatura de ciencias de verdad. Solo está. En el quinto grado. Su mejor asignatura es historia, pero eso es porque lee. Le gusta leer, y la historia es todo lectura. Lo heredó de mí, yo leo. Todo el tiempo. No tiene uno de esos juegos de química para jóvenes, entonces, o algo. Como eso. No, en absoluto. Simplemente no está interesado. Incluso le regalamos un juego de erector. La Navidad pasada, y jugó con él un día o dos y luego. Lo dejó por completo y volvió a leer. El caso es que, dijo este Benson, con desesperación mal disimulada, él. Tiene esta máquina. ¿Está segura de que es Eddie? Sí, señora, estamos seguros. Señora Clajón, dijo Marzal, el chico sí tiene esta máquina. El gobierno de. Gobierno está muy interesado en ella, y. Bueno, no veo como un niño de diez años, pero si usted lo dice, entonces. Supongo que es así. Por supuesto, estará en casa desde la escuela a las tres y media. Podrías preguntarle a guión bajo el guión bajo, si quieres. Preferimos no hacerlo, todavía, dijo Marzal. Creemos que podría no ser. La mejor idea. Como dices, Eddie está muy interesado en la lectura. Él ha. Estado usando esta máquina, y. Bueno, ha estado haciendo un gran secreto. De ello, como los personajes de los cómics. No querríamos. Estropear ese secreto para él, al menos no hasta que realmente tenemos la. Máquina en nuestro poder. Ya veo, dijo la señora Clajón con dudas. Mamá, dijo Stevenson, no tenemos ningún tipo de orden de registro. Pero. Nos gustaría echar un vistazo en la habitación de Eddie, con su permiso. Bueno, si realmente creen que es importante. Lo es, dijo Marzal. Entonces, supongo que está bien. Es la puerta de la derecha, al final. Del pasillo. Los tres hombres, sintiéndose grandes y engorrosos, buscaron en la habitación del chico. Era la habitación de un chico, nada menos y nada más. El suelo del armario. El suelo del armario y las estanterías estaban repletos de cómics. Había cromos de béisbol. En el cajón superior de la cómoda, había banderines en las paredes. En. No había ninguna máquina de calor, ni ningún indicio de una máquina de calor. No lo sé, dijo finalmente Marzal. A menos que la lleve todo el tiempo, dijo Lang. Claro, dijo este Benzo. Por eso lo tenía con él en el banco ese. Día. Tal vez, dijo Marzal. Es que no lo sé. Ya sabes, no creo realmente. Creo que haya una máquina. Por supuesto que la hay, dijo este Benzo. Hemos visto lo que puede ser. Oh, no estoy negando que el chico haya causado esas cosas. Pero tengo la. Convicción completamente insana de que no hay ninguna máquina. Marzal. Se encogió de hombros. Ah, bueno, no importa. Volvamos a calmar a la madre. La calmaron, lo que les costó un poco, no porque estuviera en absoluto. Preocupada, sino porque era tan curiosa que apenas podía quedarse quieta. Pero. Marzal, con un aspecto muy severo y oficial, y hablando en redondo. De sílabas, acabó por convencerla de que el bienestar de la nación. Nación dependía absolutamente de que no mencionara nada en absoluto. Sobre esta visita a Edie, bajo ninguna circunstancia. Volveremos a hablar con el chico en uno o dos días, le dijo Marzal. Mientras tanto, preferimos que no esté prevenido. Si tú lo dices, dijo ella, frunciendo el seño. La directora de la escuela, una acorazada gris llamada señorita Evita Dexter, estaba. Furiosa. La idea de que se vendieran materiales pornográficos en guión bajo su guión bajo. Patio de la escuela era absurda. Era ridículo. Era inaudito. Estebenson le aseguró que, a pesar de los adjetivos, estaba. Sucediendo. Y que iban a tener una sacudida del cuerpo estudiantil. Le gustara o no a la señorita. Dexter. El detective sargento Estebenson y. Sus asociados, Marzal y Lang, iban a revisar el cuerpo estudiantil. Con un peine de dientes finos. Ni Marzal ni Lang habían mencionado el hecho de que eran de él. El FBI. El registro comenzó a las 9 y 45 de la mañana y terminó a las 10. De la mañana y terminó a las 12 y 10. En las personas de tres chicos de octavo grado, encontraron fotos pornográficas. Pornográficas. En la persona de Eddie Clahorn, no encontraron absolutamente nada. Abner Straightman no era un experto del gobierno. Era más o menos un. Experto del gobierno en la reserva lista, ya que nunca había sido. Llamado a usar su experiencia para el gobierno. No hasta ahora. Abner Straightman no era profesor residente de psicología en la Universidad de. Universidad de Mandar. También era uno de los principales y más conocidos experimentadores. Experimentadores en el área de la parapsicología, también llamada percepción. Percepción extrasensorial, también llamada siónica. El gobierno, por principio, no creía en la siónica. Pero el gobierno, también como una cuestión de principios, mantuvo un experto en siónica. Experto en siónica, por si acaso. El, por si acaso, tal vez había sucedido. El profesor Lom se sentó en el despacho de Marsal y escuchó impasible el problema. El experto era un hombre alto, con pecho de barril y un fantástico. De pelo blanco que salía en todas las direcciones de su cabeza. Su nariz era bulbosa, su mandíbula prominente, sus ojos hundidos, sus orejas. Peludas, sus manos enormes y sus pies más grandes. Parecía un leñador disfrazado. De leñador, de la vieja escuela. Escuchaba, y ellos hablaban, y de vez en cuando asentía con la cabeza, y... Decía, G. Su voz era, como era de esperar, grave. Luego terminaron, y el profesor Lom no resumió todo. Él... Cambia la temperatura de los objetos. Sí. Sí, dijo Marsal. Buscó una máquina. Sí. Sí, y no la encontramos. Y su gente de termodinámica dijo que tal máquina no podía existir. De todos modos, sí. Así es. Entonces, ¿por qué la buscaron? Porque, dijo Marsal desesperadamente, la habíamos visto en acción. Es decir, habíamos visto el resultado de su uso. Sí, dijo el profesor. Se chupó el labio inferior y se abstrajo. Observó el giro de sus pulgares. Pirótico, anunció al fin. Perdón, preguntó Marsal. Pirótico, repitió el profesor. Sí. Sí. Pirótico. ¿Sabe lo que es? Eso es. No, dijo Marsal. Bien, dijo el profesor. Yo tampoco. Pero tengo una teoría. Hay. Hay más teorías que fenómenos. Eso siempre ocurre. Pero escucha esta teoría. La mente llega al objeto en él. Nivel molecular. Y ajusta las moléculas, guión bajo así, guión bajo. La temperatura. Cambia. Lo ves. No exactamente, dijo Marsal con dudas. Yo tampoco. No importa. Conozco muchas teorías. Ninguna de ellas tiene. Ningún sentido. Pero todas tratan de explicar. Si tú lo dices, dijo Marsal. Sí. Lo digo. Como psicólogo, le diré algo más. Más. Este chico ha hecho de esto un secreto, ¿sí? El escorpión se llama a sí mismo. A sí mismo, y, como sus héroes de los cómics, utiliza su poder para. El bien. Sazam, ¿sí? Capitán Marvel. Sí, dijo este Benson, asintiendo con énfasis. Ahora, ¿qué pasa si vas a este chico y le dices, sabemos que eres? ¿El escorpión? Tu secreto ha salido a la luz. ¿Qué pasa entonces? No lo sé, dijo Marsal. Piensa, sugirió el profesor Lone. Digamos que Batman o Superman. Aparte de la lucha contra el crimen, ¿cuál es la principal tarea de estos héroes? Estos héroes. La de mantener el secreto de su identidad. No. Los cuatro hombres asintieron. Ahora, dijo el profesor Lone, para la mente de un niño de 10 años, ¿qué? ¿Cuál es la implicación? La implicación es esta, si el secreto de la identidad se pierde, el poder del héroe también se pierde. Esta es la clara. Implicación. Sí. ¿Quieres decir que este chico ya no sería capaz de hacerlo si vamos a hablar con él? Preguntó Lone. Yo no digo eso, advirtió el profesor. Si digo esto, él. Creerá que ha perdido el poder. Y esta creencia puede ser suficiente. Para destruir el poder. Sí. En otras palabras, dijo Marsal, estás diciendo que no podemos preguntar a este. Chico, ¿cómo maneja su truco? Porque si lo hacemos entonces probablemente no. Sea capaz de manejarlo más. Una clara posibilidad, dijo el profesor. Pero solo una posibilidad. Temporal. El drama del escorpión no sobrevivirá, me imagino, a la... A la pubertad. Pero la guión bajo capacidad guión bajo sobrevivirá a la pubertad. Nadie puede saberlo. Nadie puede ni siquiera adivinar. Ahora, aquí está la cosa, dijo Marsal. Sin rebajar sus teorías. En absoluto, profesor, sin embargo, siguen siendo solo teorías. Francamente, si me dan a elegir entre una máquina imposible y un chico con el poder. De guión bajo pensar guión bajo cosas en frío y en caliente, le daría la ventaja a la máquina imposible. Ventaja. En este punto, aceptando la idea de la máquina, nuestro siguiente movimiento. Es simple. Vamos a pedirle al chico que nos la dé. Por lo que dices, nosotros. Ni siquiera podemos hacer eso. Mi mejor consejo, dijo el profesor, sería mantener al chico bajo. Cuidadosa vigilancia durante los próximos tres o cuatro años. Poco a poco, llegar a conocerlo. Conocerlo, elaborar cuidadosamente un programa de largo alcance que incluya sus hábitos de lectura. Hábitos de lectura, las actitudes de sus maestros y padres, el tipo de estímulos externos. Estímulos externos a los que está. Amigos, dijo Roberts de repente. Oh, amigos. Se volvieron para mirarlo. Estaba en su pose favorita, sin zapatos. Con los pies en el alféizar de la ventana. Ahora señalaba la ventana. ¿Veis? ¿Veis lo que yo veo? Les preguntó. Lo vieron. La ventana estaba escarchada. Era un día lluvioso y húmedo de mediados de noviembre. Y la humedad se condensaba en el cristal de la ventana. Se estaba condensando. Y luego se congelaba. No tardó mucho. No pasó más de un minuto desde que Roberts. Notó el comienzo de la cosa hasta el momento en que se completó. Y entonces, observaron varias secciones específicas de la ventana descongelarse de nuevo. Era una ventana de aspecto muy extraño. Estaba cubierta de escarcha, pero había líneas de ventana desnuda, como si la escarcha hubiera sido raspada. Como si la escarcha hubiera sido raspada. Las líneas formaban letras, y las letras formaban palabras, y las. Palabras eran. Po. Mamá me lo dijo. Dios mío, dijo Marsal. Bueno, 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 dijo este benzo. Sí, dijo el profesor Lon. Asintió, y se apartó de la ventana. Para mirar la puerta. Ya puedes entrar, Eddie, dijo. La puerta se abrió y Eddie Clajón estaba allí, vestido de civil. Se asomó a la ventana con una sonrisa. Eso fue difícil, dijo. Así que, dijo el profesor Lon. Me he equivocado, ¿eh? La exposición no estropea. Las cosas, es eso. A veces, dijo Eddie Clajón, el héroe tiene uno o dos amigos de confianza. Amigos de la policía que saben quién es y le dan pistas sobre. Criminales. Pero nunca se lo dicen a nadie. Claro, dijo el profesor Lon. Y nosotros somos guión bajo sus guión bajo amigos de confianza. Sí. Claro, pero no pueden decírselo a mis padres ni a nadie. Robert se inclinó hacia adelante y tocó con cautela la ventana esmerilada. Hacía. Fría, muy fría. Se volvió y miró con ojos asombrados a Eddie Clajón. Lentamente, sonrió. Escorp, viejo amigo, dijo, puedes llamarme. Tonto. Quimo sabe. Y fin. Espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte. Pon me gusta y deja un comentario ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo. Gracias. Si te ha gustado. Si te ha gustado. ¡Gracias! Gracias.